Estrellitas, ¿cómo estáis? Ya sabéis que soy la loca de los makeovers Últimamente yo os traigo un ideón Y es que se me ha ocurrido un ideón Siempre pensaba en esos palacetes Con grandes escalinatas, ¿no? Como esos dormitorios de princesas Disney Y digo, ¿será posible? Que en Toca Boca no podamos tener nunca una escalinata Así tipo barco, tipo crucero, ¿no? ¿Sabéis cómo os digo? Y se me ha ocurrido una idea Bueno, veis que estoy poniendo ahora las cortinas Y en cuanto acabo de poner las cortinas He puesto una pared muy colorida de arcoiris Porque la escalinata la voy a hacer Con unas cajas que hay en Toca Boca Que son de esos colores Entonces, estas, estas cajas Entonces, el truquito es muy fácil Vamos metiendo una caja dentro de otra, como veis Y mirad Lo podéis hacer hacia la izquierda o hacia la derecha Y entonces, es que van subiendo Es que mirad, es que suben ellas solas Como si se sostuvieran en el aire Y entonces parecen una escalera No me digáis que no Me encanta la idea No sé, igual estoy demasiado emocionada Pero es que me ha gustado mucho Porque sí, porque tenía ganas de una escalera así De poder hacer como un dormitorio súper bonito Bueno, quien dice un dormitorio dice cualquier cosa, ¿no? Con una escalera así grande Y pues ya quitaremos la escalera Así que nada, mirad Lo voy a mostrar otra vez Si las ponéis hacia la derecha Pues la escalera va hacia la derecha Ahora vamos a girar hacia la izquierda Y hacemos como las escaleras estas de los palacios, ¿no? De los barcos grandes A ver, a ver A veces se caen abajo Pero mirad, se sujetan Se sujetan Esta se me ha caído Seguimos Se sujetan, se sujetan Perfecto Luego podemos poner dentro cosas A lo mejor, pues, no sé Macetas Algo así que también pueda pegar en alguna escalera, ¿no? De estas grandes Adornadas con flores También podríamos ponerlo Bueno, pues este es el truquillo Que se me ha ocurrido Y estoy muy, muy, muy feliz Así que vamos a seguir Decorando la habitación Lo que voy a poner en el centro Es una cama Vamos a hacer como un dormitorio Como os decía De princesas De princesas modernas, ¿eh? De princesas de hoy en día Entonces ponemos aquí la cama Y entonces es como que subes y bajas, ¿no? A la azotea del dormitorio A la terraza, digamos, de arriba del dormitorio O bajas hacia el dormitorio Bueno, estrellitas Quiero saludar a Paulina Rubio Que yo no sé si este será tu nombre verdadero Porque si es así Te llamas igual que la cantante mexicana Con nombre y apellido exactamente igual, ¿eh? O te lo has puesto para YouTube No lo sé Bueno Hola, Ruth Me caéis genial Tú y toda tu familia He visto todos tus vídeos y me encantan Te veo desde que Ana y Yona eran nenucos Y mi vídeo favorito Era el del primer día de colegio Sí, señora Ese vídeo Paulina tiene Más de 200 millones de visualizaciones Solo ese vídeo Imagínate Yo creo que es el favorito De la mayoría de vosotros Me gustaría salir en un vídeo tuyo Ojalá pueda ser así Y si no, pues no pasa nada Bueno, pues así ha sido Besitos Ah, desde España O sea, que me escribes desde España Yo ya te hacía mexicana Como te llamas Paulina Rubio Bueno, pues muchísimas gracias Gracias Paulina por seguirme Desde hace tanto tiempo Y te mando un abrazote gigantesco Y en este dormitorio De esta súper escalidad Tan lo que pega Es una mesa blanca ¿Eh? Porque con este arcoiris Tan colorido que tenemos He puesto estos almohadones En el suelo También muy coloridos Y voy a poner unas estanterías Yo creo que de color rosa Primero voy a poner aquí Este colgador Y vamos a poner una mochilita Y vamos a poner unas estanterías De color rosa Llenas de cositas Yo creo que en esas tonalidades ¿No? O también en malva También nos quedaría bien En amarillitos Bueno, en todos los tonos Pastel Hola, hola Carla Hurtado ¿Qué me ves desde Estados Unidos? ¡Qué maravilla! Te mando un saludo enorme Un abrazo enorme Y gracias por escribirme Y voy a saludar también A Val Vélez Hola Ruth Te veo desde la casa De Peppa Pig Madre mía Val Eso hace un montón de años ¿Eh? ¿Os acordáis de las casitas De muñecas tan monas Con todos los accesorios Que utilizaba Peppa Pig? Por favor ¡Monísimo! Bueno, saluditos Desde Colombia Tengo 10 años Y no quiero dejar De ver tus vídeos Muchísimas gracias Val Vélez Un abrazote enorme Que viaja ya Desde España Hasta Colombia Seguimos con nuestro Super dormitorio Podríamos llamarle El dormitorio Arcoiris El dormitorio De la escalinata Arcoiris No sé ¿Os ha gustado La idea de la escalinata? ¿Lo sabíais ya? Yo es que como la acabo De descubrir Estoy como alucinando ¿No? No sé si lo sabíais Decídmelo en los comentarios Del vídeo Si os ha gustado La idea De esta escalinata Grande ¿Vale? Bueno, vamos a seguir Decorando aquí Un poquito más Como es un dormitorio De princesas Pero modernas Pues juegan a videojuegos Sobre todo a toca boca ¿Eh? Que es lo que más nos gusta Ruto La tengo tus muñecas Al fin Y juego muchísimo con ellas Te quiero muchísimo Gero Ortega Caparrós Que maravilla Aquí están Mis amadas Aniona Pues me alegro un montón De que juegues con ellas Que te diviertas muchísimo Con ellas Y que te hagan soñar Y imaginar Todo lo que quieras Porque ya sabéis Que somos capaces De conseguir Todo lo que queramos En esta vida Como es tan grande Este dormitorio Yo creo Es un dormitorio De dos hermanitas ¿Eh? Porque tiene dos camitas Una litera Entonces estoy poniendo Estrellitas por las paredes Porque me encanta Cuando es de noche Y tienes esas estrellitas O cualquier dibujito En el techo ¿No? De la habitación Y se ve iluminadito En una luz muy suave Siempre me ha gustado mucho Bueno pues Yo creo que voy a poner A ver Porque hay aquí Mucho espacio Todavía que sobra Yo creo que Un sofacito Para cuando reciban A las amigas ¿Verdad? Y puedan jugar A videojuegos con ellas Aquí voy a poner Este asiento Que me encanta Me gusta muchísimo Es súper divertido ¡Qué mono! Por favor Aquí un almohadito Para que estén bien cómodas Estrellitas Y aquí está Este es el súper Resultado final Espero que os haya gustado Muchísimo Estrellitas Os quiero un montón ¡Suscríbete al canal!